¡Hostia, que rápido! ¡Soy súper rápido! Yo, si me la lia no puedo. Ya me está rayando. Ya me está rayando y yo. ¿Quién? ¿Quién caballo es? Cuidado, que lo que los melee y los caballos te hacen en 1 hit kill por futuro PC. Acabo de inventar un caballo. Tío, que tú eres aquí el amigo. ¡He saltado! ¡Rip! Vamos a ir así por la vida. ¡Yeah! ¡Sí! Es que, Antonio, yo... ¡No, para que si tienes 18! ¡José, vida! Una puta granada. ¡Ale! ¡Ale! Vamos a ir así por la vida y yo. ¡Venga! Ahora, otro intento. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! No se dispara, entonces se dispara así. ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Balas! ¿A qué le estamos disparando? No lo sé. Pero hay demasiado balas. Madre mía. Madre mía. ¡Bien, pero mira! Escúchale, a ver si te suena el ritmo ellos. La fortuna bala. Yo sí puedo hacerlo porque tengo 9. Se me ha caído. 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 ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Que se me ha caído! ¡Aprovecha! ¡Vamos allá! ¡Aprovecha! ¡Que se me ha caído! ¡Hasta luego! ¡No, no lo has podido pegar, tío! ¡No lo has podido pegar, tío! ¡Eres manco! ¡Manco! ¡Ay! ¡Ah, tío! ¡Pinchame un poquito de eso! Que tengo ganas, eh. Un poquito. En el culete, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me teletransportado! ¡Nada, tío! ¿Mose? ¡No importa qué? ¡Es magico! ¡Es magico! ¡Incomienda! ¡źj zombies! ¡Es nicht ok! ¿Cómo ist es? ¡No puedo darle agenda! No puedo darle. Bueno, ya está, uno menos. ¿Qué? ¿Tres? ¿Tres? ¿Que me cago a dos? ¿Por tres? Estaba llenito, estaba llenito el bombardero. ¿En serio? El pan mío de cada día, esto es caro, ¿eh? ¡Campeama! Al otro lo han matado. A la esquina, a la esquina, Antonio. ¡Tiene un caballo encima de la otra! ¡Vale! Vale, vale. ¡No! No había matado al caballo, tío. No lo había matado. ¡Hola! ¡Antonio! ¡Cabrones! ¡Corre! ¡Corre, ellos! ¿Has tenido personas? ¡No, ni uno! ¿Me dejas montarme? ¡No, niña de puta! ¡Vale, tío! Lo ha hecho perder tiempo, ¿eh? ¡Vale, tío! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!